Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a su temprana edad, 18 años recién cumplidos, Gaby ya es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y pese a que ya renovó con el Barça el pasado 14 de septiembre, hasta el año 2026 con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros, todavía no está inscrito como jugador del primer equipo por desajustes en el fair play. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de informar que el jeque del PSG se quiere vengar otra vez del Barcelona por el deseo de Messi y Neymar de volver al Barça. Nasser Al-Khalaifi quiere tentar al nuevo crack del club culé, Gaby, con una oferta mareante, aprovechándose de que la nueva perla del club blaugrana todavía no está inscrito en el primer equipo. Y ya ha contactado con Iván de la Peña, su representante, ofreciéndole una brutal prima de fichaje para intentar convencer a Gaby de fichar por el PSG. La misma fuente asegura que, pese al intento del jeque de robarle otra estrella al Barcelona, el Golden Boy tiene decidido seguir y triunfar en el club de sus amores, nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Gaby, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.